¡Vamos! ¡Aguátenme! 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 ¿Qué dice mi amigo? ¿Qué dice compagera? Anda disponible para hoy Híjole, ahorita sí nos agarra poquito ocupado, pero ¿por qué no se deja venir? Aquí es algo privado, como a usted le gusta Le agradezco la invitación, compagera Pero ya se le quedó su número reservado y no me gusta reservar con cualquiera Después de la décima hacienda Ya dijo mi amigo Allá lo veo ¡Sigamos hijo! ¡Vámonos! ¿Qué por qué no relaciono con cualquiera? Si tanto pesas o dudas, pues les haré la respuesta Siempre he sido un hombre reservado Y las falsas amistades a cualquiera le molestan Anduve a pata en el camino Por eso es que hoy en día gozo de los carros que a mí me gustan Se me está antojando Se me está antojando un trago Y unas amas pa' empiestarnos y una bolsa De perico pa' ambientar Se le ha visto paseando con las mujeres Por las calles del Chihuahua Y se le mira muy alegre Pa' escuchar un buen corrido con la banda Nos vamos para la hacienda Y que no falte el compañero Con el primo y con el güero Amistades que se hicieron Y con ellos aquí estoy pa' lo que venga Dice un bicho conocido Cien años de vacas flacas Yo prefiero diez años de vacas goredas No todo fue fácil También la he perreado Tuve mil razones Para andar chambeando Seguimos buen hombre Si piensa que el billete crece en un arebol Y no soy eterno Pero si hoy en día muero Que suene la banda Y un bote en mi entierro Toto que en vida recia Después mi corrido Yo de allá los veo Y pura área seis catorce compadre Así suena Gerarda Costa Yeah Una cama y la falda de una dama Y el lomito de la mota El único que me relaja Para abrir el panorama Y seguir echando ganas Y ver como los verdes llegan en vaca Y ver como los verdes llegan en vaca Vida recia después Mi corrido Yo de allá los veo No 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 Tres Ah Soprindos Saludos, amigo.